Hola Scorpio, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Scorpio esta semana Tendrás que enfrentar situaciones muy complicadas en el trabajo Que incluso pueden estar en el borde de lo ilegal Debes ser sumamente precavido no mancharte con las dudosas actividades de terceras personas Tú mantén una línea de conducta intachable, incuestionable Que nadie pueda objetar nada Quien nada debe, nada teme Y esa debe ser tu principal actitud Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti Scorpio Tienes que revisar tus métodos en los negocios Porque hay un gran esfuerzo, eso es cierto, nadie puede dudarlo El problema es que quizá todo ese esfuerzo está siendo dirigido Hacia actividades que están dejando de ser rentables De pronto te apegas a esto por cuestiones emocionales, recuerdos, hasta por costumbre Pero ten presente que en los negocios eso no debe importar La ganancia es lo único que te debe guiar Parejas de Scorpio esta semana Novios, enamorados, esposos Personas malintencionadas podrían sembrar la duda en vuestra relación sentimental Empujándoles hacia la ruptura, así de mala puede ser esta gente Si eres hombre Frente a cualquier cosa que escuches Pregúntate por qué lo dicen, qué intención, qué cosa hay detrás Nada es gratuito aquí Hay un manifiesto deseo de hacer daño Y no debes caer frente a eso Si ves a tu pareja estará como siempre estuvo Sin ningún tipo de alteración Sin ningún cambio Tanto en lo emocional como en su vida diaria Déjate iluminar por tu pareja Si eres mujer A pesar de que percibes que todo esto es falso Se cumple la máxima Miente, miente que algo queda Pero debes limpiar tu alma y tu corazón De este tipo de emociones negativas Que lo único que hacen es Separarte de tu pareja Hay un futuro de alegría, de felicidad, de dicha Que no debes perderte por nada ni por nadie Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Scorpio esta semana Aquellos que están solos, que no tienen pareja Debes ser sumamente precavido Fíjate bien con quién te involucras Porque hay una persona que puede entusiasmarte tremendamente Pero quizá la fidelidad no sea una de sus características Si eres hombre Tienes que estar claro Tienes que saber qué quieres Es la única forma en la que evitarás cualquier daño Porque si entras a esta situación Con ilusión, con esperanza Pensando que es el amor de tu vida Bueno, puede que no sea así Vive el momento y nada más Esto es mejor que estar solo y punto Tómalo de esa manera Si eres mujer En tu caso pueden presentarse oportunidades Pero quizá estés como encerrada en ti misma Y eso no te ayuda Una visión en extremo negativa Tremendamente cuestionadora de todo lo vivido Puede hacer más mal que bien Toma las cosas siempre con una renovada ilusión Con nuevas esperanzas Nadie te quitará lo que llegues a sentir Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar